Es que el grado de confianza que tiene el público con Navas hace que se puede permitir fallar. Es que Navas no falla nunca. No, pero incluso si falla no pasa nada. Y salva partidos. Es que salva partidos. Estamos haciendo un programa... Está a un nivel fuerte. ¿Cómo te tiene el frédito? La sensación... O sea, la situación no es que se queda corto diciendo que está bien o muy bien. Es que da la sensación de que le tienen que meter un gol como la que tira ayer Nolito, que es absolutamente imparable. Porque todo lo demás, todo lo que sea terrenal, lo para. O sea, está en un estado de forma espectacular. ¿Por qué? Que él... ¿Por qué transmite calma? Es importante. Pero al final... A ver cómo lo has dicho. Transmite calma. A mí me contagia serenidad. Lo veo... Calma. Y todo lo... Lo soluciona... Espera, espera, espera. Calma. Sí, esto es lo que se transmite la grada. Lo que está diciendo Hermel, al fin y al cabo, es esto. Es Chopin. Y esto es seguridad. Es seguridad. Y la portería del Madrid en este momento está perfectamente defendida. Juega con una concentración increíble. Juega el Madrid a este ritmo, madre mía. A segunda. Por favor, cuando hable duro, le pones el Chopin también. No, es que no es Chopin. Es que estamos haciendo un programa... Esto es inaudito. Esto es histórico. No está quedando mal. Estamos haciendo un programa sobre una hipótesis... De qué? De una hipótesis...